Pienso que debe tener muchos una sensación ambigua con el resultado, pero yo creo que el liderazgo político no se compra en un kiosco. Y me parece que las palabras primeras de la expresidenta, cuando se dirige a todos, expresando que aquí nacía el nuevo proyecto político. Y un proyecto político con casi el 40% de votos en la provincia de Buenos Aires significa que hubo un liderazgo que aglutinó a más de 3 millones de personas, pero no solo por esas 3 millones de personas que votaron a la presidenta per se, sino porque supieron valorar lo que obtuvieron durante 10 años. No se olvidaron y vieron, palparon, que ahora la plata no les alcanza. Y todos los beneficios que inclusive no solo por la plata, sino como muchas veces yo digo, sentirse valorado. Y con este gobierno, lamentablemente, cada vez el valor humano de la persona, el valor de lo que significa no materialmente, sino sentirse ser, no se logra con este gobierno. Y les voy a contar ejemplos. Lamentablemente, yo hace mucho que no veía, ayer fui al cine y vi adentro del cajero automático, un muchacho durmiendo. O sea que fíjense cómo se ha perdido... No, no, no comento. O sea, comento esto porque lo veía en la calle, pero adentro del cajero que esté durmiendo, lamentablemente no lo había necesitado. Entonces, yo creo que hubo un voto que interpretó esas demandas no solo económicas, sino socioculturales que tenía. Cuando yo les decía el cine, que el cine en el gogón salía 8 pesos para la gente que no podía, y ahora el cine en el gogón está a 50 pesos la entrada. Quiere decir que si ahí la gente que tenía una oportunidad para ir al cine, ya no lo tiene. Entonces, parece que fuera una nimiedad, pero no es una nimiedad, son cosas que hacen a la cultura, al aprendizaje de la persona que por ahí tiene muchas falencias en su vida diaria. Y se demostró por estos resultados que también el proyecto alternativo, que es el Macripo, sabe que enfrente el único que lo puede disputar liderando es el de Cristina. Comenzamos compañeros que tuvieron la maquinaria más impresionante para tratar de desprestigiar a un proyecto y a una persona. Más, o sea, los medios de comunicación, los diarios afines. Y yo siempre quiero discernir, porque me gustaría no poner a todos en la misma bolsa. Sé que hay componentes de los medios alternativos, de los medios dominantes, que no conmulgan con esas palabras. Obviamente, son palabras muy dispersas, pero hacen a ese contrapunto que le quieren marcar desde la arriba para que vean todo mal en el proyecto anterior. Entonces, sabiendo muy bien que un 11% votó a Massa, que un 5% votó a Randazzo, que perdió a Ustubey en Salta, que perdió a Agustín Rossi, no los estamos dejando afuera. Pero sabiendo muy bien que como bien se sabe en los proyectos, como decía Perón, cuando se gana, se sigue y cuando se pierde, se acompaña. Entonces, en este momento, realmente líder es la expresidenta y la que, vuelvo a repetir una palabra, que interpreta a aquella gente que no se siente contenida por este proyecto que cada vez va perdiendo más derechos. Y convengamos también que el tema de Santiago Maldonado es un tema nodal. en la política de seguridad de este gobierno. No solo de seguridad, sino judicial. Porque no es solo judicial, sino también, no es solo mediática, sino también la corporación judicial que mantiene una corporación y un blindaje sobre este presidente que nunca se vio. Porque como él realmente, cuando se expresa, no puede decir, porque no tiene una verba realmente como para contener a su clase social, a su clase social sí, pero a otra clase no la puede contener. Entonces necesita a los medios que la distraigan, que manipulen las mentes de la gente. Entonces, la corporación judicial ha logrado tener tanto nivel de caraburés, disculpen que me extienda un poco, pero con respecto a Santiago Maldonado, que yo pensé que ese juez general que había intentado llegar a la... a dilucidar el caso de Maldonado, le había... eh... extendido una brisa de aire fresco, el día viernes, el día viernes, compañeros, nos dice, nos dice que el cuerpo de Maldonado no tenía lesiones en el cuerpo. ¿Qué caraburés? ¿Qué caraburés? Un muchacho que no sabe nadar se va a meter a un agua, se va a meter a las aguas sabiendo que no sabe nadar y con el nivel de frío que tienen esas aguas, porque no son aguas de Formosa, son aguas del río Chubut y tienen un nivel de gelidez mucho más amplio que otras aguas. O sea que está comprobado que la gendarmería cobró y atacó a este muchacho y a toda la resistencia del culón de Cuyapé. Pero, por eso yo les decía que aunque hayamos tenido un resultado adverso, tenemos que tener la suficiente lucidez para esa pequeña hilo de optimismo que saber que un 38% no lo saca cualquiera. Ese 38%, como bien dijo la Presidenta, tiene que ser el cimiento y el mojón de una construcción mucho mayor. Ahora empezó la construcción. De nosotros depende que la casa esté construida. Gracias, compañeros. Aplausos.